Vamos a hablar un poquito de la geometría, pero ahora el tema de simetría y reflexión. Por ejemplo, la simetría reflectiva, que es la mayor comúnmente conocida, es la mitad de la imagen, es el espejo de la otra. Por ejemplo, algo que vemos, algo cotidiano, si tenemos un lago y tenemos una montaña, por aquí está el arbolito y aquí sale el sol, entonces algo en la forma de espejo sería que el lago reflejara lo que es la montaña, el árbol, y nos refleja el sol. Entonces, ¿cuál es el eje de simetría? Esta línea. Es el eje de simetría. Y esta parte contra esta, pues es el espejo, es la mitad de otra. Otra puede ser algo así como las mariposas, ¿no? Lo que no hace es dibujar mariposas, pero supongamos que es una mariposa muy cuadrada. Entonces, el eje de simetría y una mitad es igualita a la otra. Esta la llevamos simetría reflectiva. También tenemos otra simetría. ¿Qué es la simetría radial? ¿A esta qué se refiere? Donde la imagen gira alrededor de un punto central y la parte se repite dos o más veces. Estas dos o más veces se llaman órdenes. Entonces, por ejemplo, dentro de un cuadro yo tengo el signo de pesos. Este, pues dentro de una parte se repite la otra, pero en otro sentido. Entonces, este viene siendo de dos órdenes. Entonces, ¿qué más puede ser? Dentro de un espacio yo tengo un eje, tengo un cuadro aquí, pues lo voy a tener del otro lado. Y opuesto haciendo lo contrario. Tengo un círculo aquí, tengo un círculo aquí. Tengo un triángulo aquí, tengo un triángulo aquí. Entonces, hace lo contrario. ¿Y qué son? De dos órdenes. Si tuviera una de tres órdenes solo, ¿cómo pudiera ser? Como un trébol. Un poquito más perfecto. Esa era de tres órdenes. Algo de cuatro órdenes. Este es un eje de cuatro órdenes. Estarles una flea un poquito mejor hecha. Seis órdenes. Así es como trabajan. Listo. Hay una simetría. Dentro de un espacio claro, donde tenemos nuestros ejes, y donde tenemos una flecha aquí, pero que también tenemos una flecha acá. Entonces, esta, donde las distancias son iguales, los centros son iguales, o cualquier largo es igual, pero con dirección contraria. Es como una simetría radial de la orden zeta. Esta se llama simetría puntual. Entonces sería una simetría radial del orden zeta, no, zeta, perdón. Del orden número dos. Como ese tipo de orden. Aquí tenemos el orden número dos. Bueno, se los dejo, yo creo que sí es muy útil en cuanto se han estudiado a este tipo de temas. Gracias.